Diez minutos y así comienza la segunda hora de Buenas Tardes, y vamos a comenzar hablando de cine. Dos generaciones compartirán mucho contexto. Buenas tardes con Lila Manorio y Rafaela Raíz-Luca. Por Onda, la superestación. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre la película Niat, que ha estrenado Netflix y que narra la impactante historia de la nadadora Diana Niat. Y para esto nos acompaña Sergio Monsalve, presidente del Círculo de Críticos de Caracas, director editorial de Observador Latino, columnista en El Nacional y profesor. Y también nos acompaña Judith Zuniaga, directora de la Escuela de Natación Suma Deportes. Buenas tardes para ambos. Bienvenidos, un gusto conversar con ustedes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Qué chévere, algo diferente. Bueno, comencemos con Judith. Esta es una hazaña, ¿no? Que se intentó cuatro o cinco veces hasta que finalmente la logra, ¿no? Son 165 kilómetros entre Cuba y Key West, Cayo Hueso, como lo llaman ellos. Sí, efectivamente. Bueno, es una hazaña. Para ponerlos un poquito en contexto, para los que no conocen la natación de aguas abiertas, es una disciplina aparte de lo que, de la natación, vamos a decir, en piscinas o en aguas confinadas. Y, bueno, hay competencias que se dan una manera de circuito a nivel federativo. Y luego, bueno, está esta modalidad que son las travesías. Que, bueno, que son estos retos, ¿no? Como cruzar, por ejemplo, bueno, en el caso de Niab, que hace de Cuba a Florida, que es la película que estamos hablando. Pero también está el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Panamá. Es decir, hay una cantidad de travesías que se han hecho. En Venezuela hay una hazaña memorable que la hace Antonio Santogín, que es un nadador de Cumaná, que nada de... Hasta Margarita, ¿no? Correcto, sí. Entonces, bueno, está como esta afición por superar los límites. Claro. Pero, cosas técnicas sobre esta modalidad de travesías en aguas abiertas, a la que has hecho referencia, ¿cómo descansan? ¿Cómo duermen? ¿Cómo comen? ¿Cómo se hidratan? ¿Cuál es el proceso? Para que pueda contar como un récord y sea válido, no pueden tener asistencia. ¿Cuáles son las características o las condiciones? Claro. Bueno, fíjate lo primero. Sí tienen asistencia. Hay una cosa que yo siempre repito, que hay deportes como la natación, que dicen que son individuales. Pero el deporte en sí mismo es un hecho de equipo, es una actividad de equipo. Claro. Yo diría, bueno, en principio es un hecho social. Y luego, además, tiene el componente fundamental del equipo. Entonces, estas travesías se hacen en equipos donde el nadador efectivamente está solo dentro del agua, pero que tiene una cantidad, hay una cantidad de otras personas que participan en el proceso. Vale. En la película sacan, bueno, el, 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 todo el crew que la acompaña a ella. El equipo, sí. ¿Perdón? El equipo que la acompaña, sí, que es bastante grande en la película. Claro, que va desde el entrenador hasta todas las personas, bueno, ya a nivel técnico que manejan toda la parte de navegación. Sí. El médico y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? En las travesías no hay descanso como tal. Es decir, tú puedes nadar para, para descansar, puedes nadar en pecho y dejar el brazo de crawl, puedes flotar boca arriba, boca abajo. Estas son cosas que se pueden hacer, pero una cosa que te muestra la película, que es fundamental en esto, es que también estás lidiando con las condiciones de, con las condiciones naturales y no tienes el control. Las mareas. Es lo más retador. Las corrientes marinas, sí. Las mareas, las corrientes marinas, el clima. Entonces, muchas veces, bueno, en un momento que tú puedas querer descansar, tienes que avanzar. A ver, Judith, vamos a escuchar también a Sergio Monsalve. Sergio, cuéntanos, ya no técnicamente, sino qué tal esta película, Sergio. Te adelanto que la vi y tengo una opinión. Tienes una opinión. Sí, yo también tengo una. Primero, que nada, saludos a ustedes. Espero que se encuentren muy bien, al profesor y a Lila. Quiero decir que se trata de una de las apuestas que tiene Netflix en un año que ha sido bien complicado para la plataforma, en donde han tenido percances de todo tipo, la huelga que estuvo en el medio, el parate. Y creo que es una de las películas destacadas, a pesar de los defectos que creo que tiene la película y que posiblemente comparta con el profesor Rafael. Eso lo podemos conversar, pero en cualquier caso, creo que la apuesta fuerte de esta película radica en la interpretación de la protagonista, la actriz Annette Bening, quien, según todos los expertos, está como una posible candidata con chance al premio de la Academia en la categoría de actriz acompañada por Joey Foster y bajo la dirección de una pareja de realizadoras que llevan tiempo probándose en el campo de los deportes extremos. Ellos ya ganaron un premio de la Academia por un documental brillante que se llama Fui Solo, de manera que ahorita hacen el crossover hacia la ficción, me parece, en buena forma, en buena manera, como en la película de Annette. Claro. Bueno, a ver, ¿qué es lo que yo veo en la película? Digamos que es difícil simpatizar con la hazaña de ella, porque lo intenta cuatro o cinco veces. Por el camino se causa a ella misma muchísimos daños, porque lo que está haciendo es verdaderamente una proeza. Entonces, yo entiendo que es una oda a la perseverancia, a no desmayar frente a los fracasos y retomar el tema, pero no es una película con la que me enganché demasiado, pero eso no importa. Lo fundamental es que hay una hazaña de la natación que se logra. Sergio, cuando estamos hablando de una película como esta, nada más el cartel, yo sí he escuchado a gente que dice que es lenta, que quizás tampoco se enganchan como pasó con el profesor Arraiz, pero ves en esa portada, en el cartel, ves a Annette Bening y a Jodie Foster. Estamos hablando de dos extraordinarias actrices, además con una reputación muy sabida en la industria. Y la actuación de Annette Bening es fuera de serie, esa es la verdad. Sí, y entra dentro del formato del film de calidad de la plataforma, en donde tenemos todos los numeritos, tenemos grandes actrices, tenemos un reparto encabezado por Annette Bening, Jodie Foster, palabras mayores del cine, Jodie Foster, dos, tres meses de la academia, tenemos la fotografía de Claudio Miranda, que también hace los deberes como corresponde, y la música de Alexander Lesplat, de modo que la ficha técnica, todos esos valores estéticos están donde corresponden. Creo que posiblemente, para mí, es una cuestión personal, bueno, chévere que estamos aquí en un foro abierto, creo que para mí la principal pega radica, posiblemente, en el segundo acto de guión, en donde sentí un cierto déjà vu, es una impresión que tengo. Claro. Se repite la misma historia varias veces. Ahora, desde el punto de vista de la película, Judith, yo no sabemos si la has visto, ¿cómo te pareció a ti? ¿A qué te pareció? Cuéntanos. Mira, yo soy nadadora, aparte de que tenemos la Escuela de Natación, yo soy nadadora, la disfruté bastante, me parece que, que es una película que es un poco lenta, creo que es una historia muy diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Que siempre pensamos que, bueno, lo logró el talento, la cuestión, o sea, que se ve el fracaso tras el fracaso, tras el fracaso, hasta que lo logras, y creo que eso es una historia distinta, y además creo que el tema de la edad, también es un punto clave, y que yo destacaría, porque no estamos acostumbrados a ver esto, estamos viendo a ver al atleta joven, exitoso, este, eso es verdad, sí, y esto aquí cambia un poco la puesta en escena, entonces quizás no es tan fácil tampoco de digerir, no es decir, bueno, pero es que imagínate cuántas veces lo va a intentar, y además te voy a decir algo, no hay historias, solamente que quizás no es tan atractiva, no sé, intentarlo tanto, pero ella, ella es una persona muy dura, muy dura, con ella, y entonces uno también es, por ejemplo, lo hablaba con mi esposo terminando de ver la película, le decía, ¿cómo el ego tantas veces le sabatió el resultado? O sea, ¿cuántas veces el ego interfiere en el logro, en el resultado, cuando vean, si no me hizo la película, van a ver cómo ella, bueno, toma decisiones sobre las decisiones, que tienen que tomar los especialistas, que forman parte de este equipo, que se la está apoyando. Pero destaco eso que dices, que no estamos acostumbrados quizás a la idea del atleta, del deportista, que ya tiene, exacto, 60 años, y cómo sigue siendo una práctica deportiva, pero cuán importante fue una hazaña como la de Diana Niata. Mira, como les decía antes, yo creo que, o sea, hazañas como esas, bueno, en el caso de ella es memorable lo largo, ¿no? Pero ahí, es decir, cada vez que se logra una travesía, pasa esto, que se vincula a mucha gente alrededor, se convierte como en un acto colectivo, fíjate que, por ejemplo, se me ocurre este muchacho que se llama César Barrillos, que es la primera persona con discapacidad, que cruza este, en el canal de Panamá, él pierde una pierna en un accidente, entonces, bueno, ahí se convierte en la primera persona con discapacidad, ¿y qué pasa? Bueno, que las personas que tienen afinidad, entonces conectan con, o sea, las personas que, 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 es decir, en el caso de, de, de la protagonista, bueno, las personas que, que son mayores, las personas que, a lo mejor que, ellos destacan también el tema un poco del, de que, de que ella es gay, o sea, es un poco que, eso, eso iba a plantear, pero vamos a una pausa, pero vamos a dejar en el aire este tema, Sergio, Netflix suele clasificar las películas, y esta es LGBTI, etcétera, ¿no? Pero bueno, uno no, no advierte demasiado de esas circunstancias, no forma parte, pero nos gustaría tu opinión, vamos a escuchar, Maracaibo 15, con Amigo, y después, Salud.